Hemos dado el seguimiento total a esta tragedia que ocurrió el pasado lunes en la provincia de San Cristóbal. Precisamente en esos momentos el presidente de la República Dominicana, Luisa Binader, se encuentra reunido con otros funcionarios en la gobernación de San Cristóbal para buscar estrategias y poder brindar apoyo a esta provincia ya declarada como zona de desastre. Vamos a conectar con nuestra compañera Yanivela Asencio, quien ha estado allí desde muy tempranas horas. Buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. Así es, me encuentro en las inmediaciones de la gobernación de esta provincia, donde desde hace varias horas el presidente Luis Binader se encuentra reunido en conjunto con otras autoridades, tanto de esta demarcación como también representantes de diferentes instituciones del Estado con el objetivo de trabajar en una mesa para buscar labores o mejor dicho estrategias en busca de brindarle asistencia a todas las personas que resultaron afectadas en la explosión que ocurrió el pasado lunes en esta provincia de San Cristóbal. El ambiente que se vive ahora mismo es de mucha seguridad porque son muchos los funcionarios que se encuentran en una de las salas centrales de esta gobernación y también representantes de esta provincia. Muchos medios de comunicación apostado y también personas curiosas que quieren saber cuáles son esas estrategias que el presidente Luis Binader dará a conocer para buscar en primer lugar de controlar por completo en un 100% este siniestro que como indicaba desde el pasado lunes afecta la parte central de esta provincia de San Cristóbal. Aún se visualizan unidades del sistema de emergencias 911 en toda la avenida Constitución, también de la DGC y otras entidades que se encuentran trabajando para tratar de controlar esta explosión. En esta reunión que está llevando a cabo el presidente Luis Binader dio algunas palabras a los medios de comunicación donde aseguró que a partir de las 2 de la tarde será cuando el director del COE, Juan Manuel Méndez, ofrecerá detalles a la población de cuál es el dato específico de las personas que han perdido la vida producto de esta explosión, además las personas que han resultado heridas, los centros de salud donde se encuentran distribuidos todos los afectados producto de este siniestro y además será más tarde cuando se darán a conocer las estrategias que están tomando las autoridades. Por eso vamos a escuchar específicamente lo que dijo el mandatario al inicio de esta mesa. Escuchemos. Gracias. Bueno. Gracias. 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 ya después de este anuncio, pues lo que haremos trabajando internamente para hacer los diseños de cómo atender a cada uno de los afectados, tanto desde el punto de vista de los afectados que todavía están en la oportunidad de nuestro, como también de regresar a la normalidad en lo que tiene que ver con el tema material y la normalidad que debería empezar a sacar. Es un evento que nos ha impactado a todos, estamos muy impactados, mucha tristeza, dándole el pésame a todos los fallecidos, a sus familiares, a sus fallecidos. Y tratar, repito, de recuperar la normalidad en este municipio y para eso vamos a quedarnos, repito, en esta reunión a planificar todas las ayudas en las diferentes áreas que han sido operadas. Y perdón, a las 2 de la tarde va a ser la 2 de la prensa que se da 20 para informar ya de los otros detalles sobre el que le hubiera. Muchas gracias. Y estamos a continuar aquí, trabajando en las ciencias de los detalles. Muchas gracias. Presidente, ¿cuál será la primera acción del gobierno luego de este encuentro con respecto a las últimas en la materia? La asistencia de cualquiera es el derecho de la gente. Le vamos a dar, como dije ayer, todas las asistencias en todas las áreas que indicó que será a partir de las 2 de la tarde que se darán a conocer con exactitud cuántas personas han perdido la vida en esta explosión. Antes de llegar aquí a la gobernación, el presidente estuvo anteriormente en una misa en honor a las personas que perdieron la vida producto de este siniestro, donde asistieron varios funcionarios del gobierno. Dentro de ello estuvo el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del INE Ascensión, también el representante de los comedores económicos, asimismo otras personalidades que se han solidarizado con los residentes de esta provincia de San Cristóbal. Destacar además que hoy se conmemora un año más de la restauración dominicana, un día que tradicionalmente el presidente tiene que rendir cuentas al país de lo que han sido, en este caso, los tres años de gestión de Luis Abinader, pero él decidió cancelar esta agenda para estar aquí en San Cristóbal y buscar alternativas para ayudar a las personas que resultaron más bien afectadas por esta situación. Por eso, toda la agenda que tiene prevista el mandatario en el día de hoy es aquí, en esta provincia, para estar con todo el pueblo de San Cristóbal. En toda también la proximidad de esta Avenida Constitución, que es donde me encuentro, hay diversas entidades brindando asistencia a las personas, o mejor dicho, a los familiares de las víctimas que perdieron la vida en esta tragedia. Por ejemplo, aquí al lado de la gobernación hay una carpa establecida por el COE para que si usted tiene un familiar desaparecido desde el día que se produjo la explosión, usted venga aquí, hacia esa carpa, a brindar todos los detalles de ese pariente que quizás usted tenga desaparecido. En el palque central de esta provincia, también el Ministerio de Salud Pública tiene establecido una carpa donde si usted desea recibir asistencia psicológica, ya si usted estuvo al momento o cercana a la explosión, que aún permanecen esos impactos, de ese momento usted pueda recibir asistencia psicológica o cualquier familiar que haya perdido a un ser querido, ahí le estarán brindando asistencia durante varios días. Miren aquí la carpa que le especificaba del COE, donde también hay camillas, por si sucede alguna emergencia de imprevisto, cualquier persona pueda recibir asistencia de manera rápida. Como le indicaba, hace unos momenticos, el presidente Luis Abinader estuvo en una misa en honor a los fallecidos en esta tragedia, por lo que también estuvieron algunas personalidades donde además estuvo el Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien aseguró que se han encontrado nueve osamentas en el lugar del hecho donde se produjo el siniestro, pero aún no han sido identificadas. Será ya más tarde en las ruedas de prensa que tiene establecida el COE a las 2 de la tarde, que se brindarán mayores detalles. Vamos a escuchar específicamente lo que dijo el Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera. No, la que oficiales, como ustedes saben, fueron publicadas por el COE, son un total de unos 12 más o menos. Entonces, hay otra parte que son las osamentas, que no se sabe si son qué cantidad. O sea, ese grupo carcinado, carbonizado, es que se va a investigar para ver cuántos son de estas personas que están ahí. ¿Es posible determinar eso científicamente? Sí, sí, se puede determinar y se aproxima, siempre y cuando se puedan conseguir de los tejidos para hacer pruebas profundas que se le van a hacer. Está estable, o sea, acuérdate que los pacientes ya se han ido dando de alta una parte y en el Pina de aquí solamente siguen quedando tres y el resto internado, controlado por nosotros, son unos 16. ¿Hay alguna medida digital en el entorno? No, sí, como ustedes pueden ver, estamos instalando varios hospitales de campaña porque mucha gente no se dieron cuenta que el humo le impactó y tenemos ofreciendo servicios de dos vertientes, la parte clínica completa, la parte ambulatoria y también psicológica. Ahí pudieron escuchar entonces la reacción del ministro de Salud Pública, Daniel Rivera. Nueve osamentas, vuelvo y reitero, fueron encontradas en el lugar donde se produjo la explosión. También a la misa estuvo el representante de los comedores económicos quien aseguró que se le estará brindando comida a todas las personas que quieran ir a buscar y que resultaron afectadas en este siniestro. Específicamente en el Parque Central hay varios fulgones establecidos o cocinas móviles establecidos para que toda aquella persona que no tenga dónde comer pueda recibir alguno de los productos, tanto desayuno como comida y cena, que son las tres comidas establecidas para brindarle a la nación o a los residentes de esta provincia. Pero en lo que concierne a la cercanía de las inmediaciones de la gobernación, todo luce resguardado con mucha seguridad porque como indicaba al inicio de la transmisión, hay varios funcionarios sentados en una mesa tratando de buscar alternativas para ayudar a las personas que resultaron afectadas por esta explosión. Varias calles, un poco más adelante, es donde se produjo el siniestro. Hoy se puede visualizar que ha disminuido en su totalidad la humareda. A pesar de que ayer, pasadas las cuatro de la tarde, fue controlada, pero ya a partir de las ocho de la noche volvió a producirse el siniestro. Las autoridades, tanto del COE como los diferentes cuerpos de bomberos que se encuentran aquí en esta provincia de San Cristóbal, están apostado y esperando para tratar de seguir buscando y ver si se encuentran más víctimas. Pero gracias a Dios, este miércoles la humareda ha disminuido bastante. Aunque ya cercana al lugar, sí se siente un poquito más. Aunque yo me encuentro bastante cerca, a dos esquinas, y no se ve. O sea, que eso realmente es una buena noticia de que se está sofocando en su totalidad esta explosión o esta humareda que desde hace varios días, o específicamente casi 48 horas, azota a lo que es la provincia de San Cristóbal. Nosotros continuaremos apostados aquí, en esta provincia, con el objetivo de mantener a todos nuestros televidentes informados y ver cuáles serán esas soluciones, o mejor dicho, esas alternativas que buscará el mandatario Luis Sabinader en conjunto con otros ministros de diferentes instituciones del Estado para tratar de ayudar a las víctimas que resultaron heridas y fallecidas durante esta explosión. De sacar además que en estos momentos son velados los restos de una de las víctimas de esta fatídica tragedia, específicamente en la funeraria La Esperanza, que se encuentra cercana a esta gobernación, es específicamente Jorgelina Ravello, quien se desempañaba como agente en un banco conocido de todo el país y que se encontraba cercana al lugar del siniestro. Aquí vamos a visualizar también personas que llegan a ayudar, a brindar, como por ejemplo, refresco, botellas de agua, a todos esos bomberos, a nosotros los periodistas también, y cualquier persona que desea consumir y que no tenga alimentos para comer hoy. De verdad, el pueblo dominicano está siendo bastante solidario con todas estas personas que han resultado heridas. Vamos a tratar de conversar con este señor. Buenas tardes, señores. Estamos en vivo para N7 Meridiano. Cuéntenos, ¿cómo le llegó esta idea de venir a ayudar? Tenemos negocios aquí en San Cristóbal. No somos de San Cristóbal, pero tenemos negocios aquí en San Cristóbal. Y es un aporte que nosotros estamos haciendo aquí a esta gente que tienen ya tres días trabajando, 24-7. y es algo insignificante para lo que ellos realmente se merecen. Bien, ¿tiene algún familiar que haya resultado? Bueno, gracias a papá Dios, no, sí, pero tenemos un empleado que tiene un tío y un primo que todavía no se sabe de... ¿Cuántas raciones, por ejemplo, de agua y de refresco tiene usted ahí? Aquí tenemos de... porque nosotros venimos desde allá. Teníamos ahí 207 unidades de San Cristóbal y agua teníamos unos 15 o 20 paquetes, igual que refresco. Bien. Eso era el desayuno, pero tú sabes que hemos venido aquí, ya prácticamente hora de... ¿Esta qué hora inició usted? Nosotros. Nosotros tenemos tres días aquí, prácticamente desde la noche anterior. Nosotros estamos haciendo esto. Muchas gracias por solidarizarse, sobre todo con los residentes de esta provincia. Tuvimos que venir hoy un vehículo como flageado porque ya la gente no conoce y tú sabes, entonces, para evitar el tumulto de esas cosas. Muchas gracias, caballero, y que Dios le bendiga. De verdad, hay que valorar este tipo de personas que están haciendo esta acción para tratar de ayudar a los residentes de esta provincia. Como indicaba, nosotros continuaremos aquí a la espera de que el mandatario Luis Sabinader continúe ofreciendo detalles de cuáles serán esas estrategias que serán utilizadas para mitigar esa tragedia que afecta a la nación de San Cristóbal. Y aparte de esperar las declaraciones que va a emitir el Centro de Operaciones de Emergencia en relación a las personas que han resultado fallecidas y heridas durante esta explosión que, recordar, aconteció el pasado lunes alrededor de las 3 de la tarde en esta demarcación. Yo con estas informaciones retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias, Yanivel.